Buenas noches y bienvenidos a esta edición de Protagonistas. Señora, estoy muy contenta porque ya leo muchos comentarios de ustedes a través de nuestras plataformas también digitales de YouTube que están aquí debajo para que de una vez estén bien activos. Eso sí, el programa de hoy trae de todo un poco, un programa pintoresco, ¿por qué no? Tenemos a Caro Brito de Colombia para la República Dominicana, una mujer muy emprendedora, además que a todo le pone como un picantico, como un sabor, como una cosa. Y bueno, todo lo que me contó y quiero desde ya agradecerle porque nos abrió las puertas de su hogar. Y por otro lado nos acompaña un caballero, compañero de la comunicación, muy formal, Aníbal Díaz, el diputado del Distrito Nacional. Así que acomódense que esto apenas está comenzando. Yo estoy muy contenta porque mi próximo protagonista es una persona a la cual admiro mucho, me gusta mucho su energía, su trabajo, es un caballero, además de que es un compañero de la comunicación. Eso me gusta porque sé que esta entrevista va a fluir muchísimo. Es diputado, también presidente de la Comisión de Turismo, entre muchísimas otras cosas más. Bienvenido a protagonista, Aníbal Díaz. Hola, hola, querida, ¿cómo estás? Feliz, me siento como hasta rara en esta silla, pero te complací. No compartiendo tu set. Bueno, ya tú eres dueño del protagonista, el que se siente ahí el dueño. No me digas. Sí, tú sabes lo que incluye eso, pagar la nómina. Ah, pero qué chévere. Bueno, por lo menos el café lo podemos poner porque estamos transmitiendo desde Lila, Asian Cuisine, ¿qué se llama? Así es, así es. Lo ensayé, señores, lo ensayé. Al lado de una mujer con este aspecto gringo que tiene ella, muy fácil. Vamos a empezar. Vamos forzados aquí. Oye, ya debatimos eso en tu programa, así que ya lo de gringo, lo de por qué lo dejamos ahí. Tu programa y estos programas de este nivel me permiten a mí romper la estructuración que la gente tiene de uno. Bueno, porque como yo hago el gobierno de la mañana, la gente concibe y percibe una estructura muy distinta a la que en el fondo uno es. Así es que esto en serio, pero no aburrido. Comente conmigo. No, y además prepárate porque como en esa silla se han sentado varios amigos nuestros, un saludo a Orlandito, entre muchos más, lo hemos puesto a jugar. Entonces también lo vamos a hacer contigo. A ver qué tan bien le va. En su mano encomiendo mi espíritu. Me gusta, me gusta. O sea, tú sabes que hablando precisamente del programa de La Z, ¿cómo empieza la comunicación en tu vida? Mira, yo empecé hace muchísimos años. No me digas el año, no te preocupes, eso lo podemos guardar. No, aquí no hay sesgo con eso. Yo inicié a los 18 años, yo trabajaba... 1850. ¿Cuántos años? 20 años. Yo empecé en Onda Musical, la inconfundible, 1150 de Mestéreo. Ahí hacíamos un programa de comentarios, muy muchachos. Había que usar lo que hacés, de verdad. Sí, no, y había que hablar con el ombligo. Totalmente. Eran voces ombligofónicas. Sí, porque uno decía, buenas tardes, estamos aquí. Sí, sí, sí. Se hablaba muy correcto. Totalmente. Se fraseaba bien, se respiraba mejor. Totalmente. Se modulaba bastante. Y ahí iniciamos, era momento en el que la comunicación para la gente joven no es como es hoy, que ser joven en muchos aspectos es una palanca. Totalmente. En esa época no era así, para tú comunicar y periodismo de opinión, era como que había que tener canas y a los 18 años era duro tener canas, no había. O pudiesen parecer un dinosaurio. Así es. Así empecé, empecé en Onda Musical, luego salí a Rumba. ¡Ay, mi madre! Sí, luego pasé por Universal, luego por en esa época creo que era Cadena Espacial que se llamaba, luego estuve en Caliente, que ahora tiene otro nombre, Semisora, y luego caí en Show de Mediodía. ¿Cómo tú y yo fuimos casi compañeros? ¿En qué año tú estuviste en el Show de Mediodía? Yo estuve ahí 2009, 2010 y 2011. Cuando yo empecé, pero no en el Show, sino en el medio. En Colorvisión, la dinámica, Colorvisión. Ahí estuve y luego estuve en CDN, duré tres años allá, luego salí de televisión, me ocupé en la alcaldía de la capital unos años y luego entonces regresé, ahora regresamos a CDN de nuevo y terminamos en el gobierno de la tarde y luego entonces en el gobierno de la mañana. Tú sabes que yo sé que tú tienes dos hijos espectaculares, si no me equivoco. Así es. Y es verdad que en un momento dado tus hijos te llamaban y te decían, aquí hay un hoyo en la calle, mira, te informaban, eran tus informantes casi. Sí, sí, en esa época yo era director de espacios públicos de la ciudad de Santo Domingo. Mi hija es mi mayor fiscalizadora de mi vida pública, no solo de esa época bonita de la alcaldía, de mi función como legislador. Con ella yo siempre hago el primer testeo de los temas, le pregunto, ¿qué tú opinas de tal cosa? Muy importante. Y ella que tiene una visión totalmente, no total, pero incidentemente de esta vanguardia. Ok. Y la verdad es que con ella confronto ideas. En esa época, la verdad que yo no sabía lo que era una dirección de espacios públicos hasta que llegué a la alcaldía. Uno ve la concepción urbana desde la ciudad, pero uno no sabe de esas diferentes áreas de competencias. Entonces, cuando empecé a parar obras, a fiscalizar, a hacer cosas, yo coordinaba la comisión de conflictos que tenía que ver con las construcciones de la ciudad. Entonces, mi hija, que estaba muy en eso, me mandaba fotos. Papi, vi un atado de varilla en la acera de tal sitio, no se puede caminar y ella me ayudaba bastante. Así que Dara, Gabriela y Aníbal fueron dos grandes gestores de la ciudad. O sea, que eres un padre también muy apegado a tus hijos. Cien por ciento, es el rol que yo más celebro. Yo celebro más el Día del Padre que en mi cumpleaños. Todavía lo siento políticamente correcto. Todavía. Pero está bien. Aníbal, cuéntame precisamente de este proyecto de ley que prohíbe a las ARS a cubrir, o que mejor dicho, le exigiría en este caso apoyar lo que es el tema y el tratamiento de la salud mental, porque es una necesidad básica y primordial del ser humano. Esta ley procura crear el marco para promover el servicio, promoción, asistencia a todo lo que tiene que ver con la salud mental, desde una consulta hasta la rehabilitación e internamiento. Mi proyecto de ley, primero lo que hace es que modifica lo que se llama el catálogo de cobertura. En la actualidad, amigo que no está viendo, que resulta que ese catálogo dice cuáles son los especialistas que tú seguro debe cubrir. En un alto porcentaje, la mayoría excluye psiquiatras y psicólogos. Entonces, lo que hace esta ley es que modifica el catálogo, estructura psicólogos y psiquiatras y además obliga a que la misma bolsa económica de compensación que tiene tu seguro, si tú tienes 100 mil pesos para internamiento, 200 mil pesos para medicina al año, por ejemplo, en internamientos ambulatorios o 20 mil pesos en medicina prescrita, esa misma bolsa económica sea también colocada para la salud mental. Con ello, también habilitamos el tema de la rehabilitación y del internamiento. Tú te vas a hacer una cirugía estética, pero ese cirujano te indica una serie de estudios, te lo cubre el seguro, pero si te vas a hacer porque te dio una indigétama, naciste borracho, resacado, tú vas y compras cualquier medicamento que te receten. Sin embargo, en la actualidad, esos medicamentos no son cubiertos. La ley también obliga a que el Programa Nacional de Medicamentos Esenciales incluya en los medicamentos esenciales y de alto costo una cantidad de fármacos que son de tipo de salud mental que son muy costosos para que también lo cubra. Con esta ley rompemos la exclusión, rompemos el prejuicio. Mira, tú decías que la gente habla ya con más normalidad de acudir. Sin embargo, Ivana y amigos que nos ven, poco probable que la gente diga yo no voy al trabajo el lunes porque voy a mi terapia. ¿Cuántas veces haga el ejercicio? Usted ha internado a alguien en su familia. ¿Le pasan 5 o 10 años y nadie se interna? Totalmente. Ese dinero debe ser acumulado y reservado para ese tipo de enfermedades. Entonces, si tú vas a internar a una persona por cualquier patología que sea, bueno, pues tiene que respaldarlo igual para un tema de salud mental. La ley tiene 146 colegas diputados que están firmando la ley, que están a favor de la ley. De 15 miembros que hay en la Comisión de Salud, hay 14 que están a favor. Lo que ya estamos esperando es el informe que se presente a la sala para que entonces sea aprobado. Creo que de verdad será un paso trascendente. Yo creo que es la ley, en términos horizontales, más humanizante de los últimos 50 años. Ojalá y se pueda hacer. Y siguiendo por esa misma línea, ¿tú consideras que tenemos un código penal arcaico? El actual, correctamente, Betusto, arcaico, viejo, obsoleto, está detrás de la dinámica social. ¿Qué son las leyes? Las leyes son un resultado de la convivencia social. El país es otro, el mundo es otro. Totalmente de acuerdo conmigo. Ese código tiene más de 100 años. El nuevo código que lo aprobamos en la Cámara, que le murió en las manos a los senadores y que ha regresado a la discusión, es un código que crea grandes innovaciones, crea el cúmulo de penas. Una persona que se roba un carro, que asalta y mata. En la actualidad, solo puede ser condenado por uno de esos tres delitos. Con el nuevo código, va a ser juzgado y condenado por los tres delitos que ha infringido. Van a poder entonces sumar las condenas, entre muchas otras cosas. Correcto, es el acumular las penas. Lo más racional en la venganza sería ajusticiar a quien hizo un hecho aberrante y abominable como ese. Hay un proyecto, y lo he visto a través de las redes sociales, todavía no he podido visitarlo. Tú y yo, de hecho, íbamos a hacer esta entrevista precisamente en la Duarte con París. Esto que ha cambiado tanto, que ha evolucionado, que la gente dice, pero es de verdad. Yo recuerdo que cuando salieron las primeras, se me la gente decía, pero tu montaje, esto de verdad sucedió, de verdad lo cambiaron. Y yo quiero que me cuentes de eso. Mira, en aquel momento, siendo parte de la gestión del mejor alcalde que ha tenido la República Dominicana, que es mi hermano David Collado, que entendió... Que le mandamos saludos desde aquí. Que entendió esa problemática. Un abrazo a mi querido David. Cuando estábamos en la ciudad, decidimos entender el tema primero y luego abordarlo en un observatorio social. Nos dimos cuenta que el tema en la Duarte no era cambiar el estampado, no era cambiar el mobiliario, era cambiar la mentalidad del sujeto y que ellos entendieran la necesidad de ellos movilizar y cambiar. Llevamos los buhoneros a Guayaquil. Guayaquil pasó de ser, amigos que nos ven, de las ciudades más arrabalizadas del mundo a un ejemplo de ciudad en los circuitos de mercados y plazas. Llevamos los buhoneros allá, los sacamos de la Duarte, los montamos en un avión y los llevamos a Guayaquil. Para que vieran con sus propios ojos la realidad. Porque es muy difícil de explicarlo a veces, ¿no? Preparamos todo. Llegó la pandemia. Al llegar la pandemia hubo que parar el plan. Entonces acordamos con la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, la primera mujer alcaldesa y una gran alcaldesa. Acordamos hacer por el sector privado, por la fundación Acción, Emprende y Transforma que dirige David y en este caso de manera honorífica yo dirijo los trabajos. Entonces hicimos lo que es el nudo histórico, que es la sección vial desde la París pasar la Duarte hasta la José Martín. Hicimos la fase 1, nos queda la fase 2, la vamos a reiniciar en poco más de dos semanas y luego entregamos toda esa parte. La alcaldía va a hacer dos etapas más, por lo menos, del entorno para dejar todo eso resuelto. En principio lo que hemos hecho es cambiar el mobiliario, cambiar el asfaltado, hicimos el sistema sanitario y pulvial y dejamos un conservatorio permanente por 90 días que ahora será llevado a 180 días para no dejarlos solos ahí, para que ellos aprendan a convivir en su nueva realidad y mantener ese espacio recuperado. Y en el orden, porque tenemos que entender que estamos acostumbrados, yo que he frecuentado varias veces que tú creías que no, señores, es que es muy difícil tú explicarle a una gente que lleva un vehículo y que pone unos jeans o que pone una mercancía encima de eso y que ese es su local, su local es su vehículo, tú sacarlo de ahí, explicarle que eso va a ser ahora de otra forma, es difícil, pero qué bueno que se está haciendo paulatinamente, tú y yo tenemos el compromiso de ir. Te vamos a ver ahí en la Duarte, él lo dice como que yo nunca he ido a la Duarte, a mí me encanta la Duarte. Lo que pasa es que es poco probable de una persona que no es una popi, no lo es, pero que tiene todo el amor o expresión positiva de una popi. Hay varias cosas que yo disfruto de la Duarte, primero lo precio, eso es lo primero, porque todo lo que es más de dos mil pesos yo me lo encuentro carísimo. Sí. Sí, 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 para mí cuando me dicen no, qué tal cosa, ¿cuánto? No, yo soy el invitado aquí, yo no te voy a poner en apuro, pero la verdad que tu anillo costó más de dos mil pesos, pero yo te voy a decir más, es de tu programa, pero yo te voy a hacer muy bien, recuérdate que yo no solo soy esto, es válido, ahora pregúntame si lo compré yo. Un abrazo a Kundo, que ella quisiera que Kundo se lo lleve. No, claro que no, pregúntame si yo sería capaz de comprarme eso, o sea, yo puedo decir lo que costó eso, pero lo compraste tú. Sí, claro. En este caso yo no lo compré. Ah, ya, ya. Yo Ivana no gasto más de dos mil pesos en algo para mí, porque me duele. Bueno, pues miren, a los que están enamorados de Ivana, a sus amigos y demás, no le regalen nada que cueste más de dos mil pesos, ella se siente bien con lo que es escuetamente económico, así que desde una bola de gofio a cualquier cosita, ella coge lo que sea, tranquilo, que a ella no le gustan esas cosas caras. Pero, o sea, por eso te hubiera dicho entonces el reloj, él me hubiese encuerrado entera. No, lo que pasa es que el anillo está muy evidente. Pero fíjate que quiero más de esos anillos. El día que me vote me voy a volver de... Yo te voy a hacer algunas preguntas y cada vez que tu respuesta sea sí, tú te vas a dar un traguito. Ok. Yo te voy a dar un truco de nuestro amigo Orlando Jorge, que él se quedó con la copa en la mano. Le convivo. Sí. ¿Alguna vez has brechado a alguna persona en redes sin seguirla? Pero claro. Vamos a tomar el lado. A ti. ¿Pero sin seguirme? Adiós así porque empezó este negocio. Ah, no sabía. Me salió esa muchacha y me dijo ven acá y esta rusa. Eso no... Después me tuve que ir a la historia y el coño no, espérate que era y la cosa. ¿Te han chapeado? Lo que tú quieres de mí, chape, chape. Siento un gozo en el alma pero de tus compañeros de este lado. ¿Has llegado alguna vez en tu, no sé, resacado algún trabajo? Nunca. Nunca he estado borracho en mi vida. Ok. ¿En serio? ¿Te ha pasado enviar, que en algún momento le has enviado un mensaje a una persona equivocada? Tremendo lío es. ¿Has mandado mensajes subidos de tono alguna vez? ¿Tú manda DM? Por mi usuario, mi amor. ¿Qué es esto? ¿Te han enamorado por redes sociales? Anda pa'l carajo. Pero tú un humo que me pongo de aquí. ¿Has salido alguna vez en tu juventud? ¿En tu juventud en cualquier momento? ¿Con alguna persona del medio? Mi juventud no. Es que me críe en esto, imagínate, es imposible. Una diputada, una política. ¿Eres celoso? ¿Has llorado por amor? Uf, muchísimo. Un llorón. Sigue bebiendo, hombre, quédate con esa copa. Este es un abuso. ¿Eres romántico? Ah, claro. ¿Alguna vez? Va a haber que recargarla. Por último, pero no menos importante, y esto es casi que un dos por uno. ¿Has sido infiel? ¿Has perdonado alguna infidelidad? No me lo han hecho que yo sepa. Que tú sepas. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Ya entienden por qué no necesitaba otra información para la promo de este programa? Está fuerte esto. Está fuerte esto. Está fuerte. Aníbal, gracias por tu tiempo. Yo la pasé muy bien. Estoy segura que la gente va a conocer algo muy diferente de ti. Se va a gozar muchísimo de esta parte. La copa... Bueno. Aníbal, estaba que lo probaba. Le gané a Orlando yo. No había que buscar la botella. Con esto y antes de despedir queda el compromiso con todos los muchachos que están aquí. Lo de la Duarte que vamos a ir a buscar esa audio. Eso sí, tú me vas a ir mandando fotos para yo publicarla. Estoy en tal reunión con la ropa. Estoy en tal sitio. Prohibido quitártela por 24 horas. Vamos arriba, vamos arriba. Así que muchísimas gracias. Esta es tu casa. Eres todo un protagonista. Nosotros nos vamos a una última pausa y regresamos con mucho más. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!